Muy buenos días, estimados chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que todo marche de lo mejor. Solo que por favor el presente en el aula virtual. Martes 9 de la mañana, perfecto. Feedback de la lección. Inicio, segunda unidad, polímeros. Inicio, segunda unidad, polímeros. Estamos con 14 personas de 20 aquí en la reunión de Teams. Colocarán por favor la asistencia. Recuerden que de lo que salga aquí en la asistencia del aula virtual es lo que se va a enviar al final del ciclo a la universidad. Bien, me gustaría escuchar de alguno de ustedes alguna apreciación sobre la lección completa de la primera unidad. 19 intentos veo que alguien se ha retirado o alguien no pudo dar. Y pues viendo así el rendimiento está bastante bien, o sea, está bastante normal. Fíjate que la curva, si eres observador de la pantalla compartida, tiene un sesgo movido hacia el 16-17, ¿verdad? El primero está en 15, entonces por eso digo que está un poquito sesgado hacia la derecha, hacia el cuartil superior de sus notas. Lo cual es bastante normal en este rendimiento académico. Pero si nosotros vemos la lección ya desde el punto de vista de la estadística que nos presenta el sistema, ¿sí? Bien, mira, vamos a ver el índice de facilidad. Vamos a buscarle coeficiente de distribución estándar mediana, mira, 14% que es lo que está movido hacia los lados, ¿no es cierto? Coeficiente de distribución estándar, un 12% tienen más o menos de fallas, lo cual está dentro de lo normal también. Bien, errores sobre el 25, 30, 40% indica pues de que algo estuvo bastante mal, o estuvo mal formulada la prueba, o estuvieron muy complicadas las preguntas, ¿no? Pero lo que es interesante es, fíjate, el índice de facilidad. El índice de facilidad de la primera pregunta es del 63%. Aquí más o menos, para que tengas una idea de esto del índice de facilidad, valores por encima del 70%, o sea, del 70% para arriba, significa de que, pues, estuvo fácil la prueba. Del 70% para abajo significa que sí les causó algo de dificultad, ¿de acuerdo? Mira, por ejemplo, la segunda pregunta, estamos hablando de un 94% de facilidad, muy sencillo, o sea, veo que han entendido bastante bien teoría del color, ¿no? En lo que son interacciones no covalentes, eso de los dipolos, dipolos dilucidos, veo que han tenido un poquito más de problema, porque estamos con un 52% de facilidad. Entonces, dices, ah, esto sí les ha costado un poquito más, no lo revisaron tanto, pero veo que teoría del color les ha ido bastante bien, 84%, significa que lo tienen bien asumido. Lo que es colorantes naturales también un 80%, un 78% de facilidad, está bien, o sea, no les ha causado mucho problema. Igual lo que es tenía de fibra, se han preparado bien. Han tenido un poquito aquí en la 7, lo que son colorantes naturales, un 63%, les costó un poquito más. Sí, la 8, totalmente regalada, dentro de lo que son los colorantes sintéticos, una pregunta súper sencilla, fíjate. La 9, 73%, bien, 63%, ya, correcto. Entonces, este grafiquito que tú ves aquí, ¿no es cierto?, es el índice de facilidad que tú ves en color morado, ¿de acuerdo? Fíjate el 70%, ¿sí? Hay que contar cuántas preguntas han estado por sobre el 70%, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis preguntas por sobre el 70% de facilidad, o sea, el 60% del examen lo vieron bastante bien, bastante fácil. Y las que quedan por debajo, pues, ¿no es cierto? Mira, estamos en el 52, estamos en el 63, esta de acá también 63, los que les quedó un poquito más difícil. La eficiencia discriminatoria, mientras más alta sea, la eficiencia discriminatoria más nos indica a los profesores de que esta pregunta está bastante bien, porque permite diferenciar a las personas que estudiaron, de las que no estudiaron, de las que copiaron, de las que no copiaron, etc. Cuando no tienes eficiencia discriminatoria, por ejemplo, en esta de aquí, en la cuarta, la sexta, la octava, como profesor te dice, debes reformular estas preguntas, no, no, no están bien, porque no puedes saber si te están copiando, si es que realmente estudiaron, o si se pasaron la polla de las preguntas, no, no está bien. Entonces, la idea es tener una buena eficiencia discriminatoria en todas. Entonces, esto me da a mí una buena sensación de la lección. Estamos con un promedio de 15, lo cual está bastante bueno. Ah, fíjate, aquí tenemos un promedio de 15 con 16, de los 19 intentos, ¿no? Si nosotros vemos la lección anterior, esa que apareció, no sabemos de dónde, que pensamos que es de los técnicos de laboratorio. Fíjate, aquí estamos con promedio de 11 con 40, claro, se ve claramente cómo se está cayendo la curva hacia un lado en el sesgo, pero es interesante esta lección que lo estaba viendo ayer, mientras ustedes lo dan aquí en las estadísticas de esta primera lección, fíjate. Siguiendo los mismos parámetros de facilidad, mira, 60, 65, 55, 70, entonces, yo digo, aquí se les ha vuelto un poquito más complicado, claro, ¿no es cierto? Mira, hay más preguntas que permiten discriminar a los estudiantes, pero la mayoría de las preguntas, miren, están por debajo del 70%, y las que apenas superan, ¿no es cierto?, están ahí. Todo esto, claro, se ve claramente lo que ustedes me decían. Profes, que aquí aparecieron preguntas que no habíamos visto. Entonces, digo, chuta, claro, veo que la persona que organizó esta prueba, que pensaría que son de los técnicos de laboratorio, pues, cogió el banco de preguntas, pum, ahí de una sola, ¿no? Y se los mandó, ¿de acuerdo? Listo. La ventaja es que con el sistema de audio virtual se puede darle una ponderación diferente a las pruebas, ¿no es cierto? Y eso ya vamos a verlo al final para ver si es que esta prueba de colorantes y intenciones le damos una diferente ponderación que la lección 1 unidad completa, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, viendo los números de la lección, pues, yo digo, sí, podríamos decir de que no estuvo difícil, lo lograron completar en el tiempo estipulado, que es lo bueno, y, pues, si tienes una calificación, más allá de la calificación, creo que la mayoría de ustedes han entendido de manera positiva la primera unidad. O sea, si les queda bastante clara, y ese es mi objetivo, ¿no? De que, bueno, se van entendiendo las cosas, ¿no? Se van entendiendo las cosas y, pues, no les estoy hablando en chino, ¿de acuerdo? Pero, otra cosa que me gusta ver a mí, y lo veo con ustedes, es ver qué tanto se han visto las clases, ¿sí? De la asignatura, para eso vamos al canal, al Teaching Pablo Araujo. Ah, aquí. ¿No es cierto? Para ver cómo se va comportando la lista de videos de la química orgánica, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos dice esto, ¿no? Entonces, hay clases que son más vistas que otras, definitivamente. ¿No es cierto? Mira, entonces, se van viendo las clases poco a poco, ¿no? Pero, orgánica, estos cálculos básicos, dos, orgánica. A ver, la lista. Suscribo la lista. La lista de la química orgánica. Aquí, química orgánica dos. 2021, tenemos ya 21 videos que estamos ahí, ¿no? Ah, son 107 visualizaciones. Pero aquí no se van a saber, es lo malo de esto. Que no se van a saber, no sé. Vamos aquí. Ah, no, esto no. No quería ver esto. Bueno. Sí, lo mejor es aquí en contenido, pero. Ah, filtrar. Descripción, título, algo que lleve el química orgánica dos. Química orgánica dos, ya. Ya no leí cómo está esto. Mira. Química orgánica dos, 11 visualizaciones, 4, 3, 4. Este ha tenido 20, fíjate, maquinitas de la industria. 13, 15, 11, 3, 19. Mira, química orgánica dos, cuadernos sintéticos. Química orgánica dos, la práctica. Acá, 68 vistas, fíjate, ejercicio sobre la teoría. Teoría de repulsión. Vale. Entonces, se están viendo las clases, que eso es lo importante. Esa es justamente la idea del canal, ¿no? De que puedan tener todo este material. Porque en el Teams caduca. Pasan cierto tiempo y ya no puedes ver las, ya no puedes ver las clases, ¿no? Entonces, pienso que estamos avanzando por buen camino, chicos. ¿Me preocupan sus lecciones personales? Eso también tengo que decirlo, ¿no? Veo aquí las calificaciones de ustedes. Y, pues, mira, las lecciones personales estamos con un promedio de 7.61. Esto está súper bajo. Súper, súper bajo. Y esto no está bueno. Esto no está bueno. No sé, a mí me dice que algo raro está pasando por aquí. Es decir, o sea, en la lección sacas 16, pero en la lección personal sacas menos nota, ¿no? Y eso es de casi la mayoría de todos. Fíjate, casi todos en la lección, que la ves aquí en color verde, están por sobre la nota probatoria, que es 14. Pero en la lección personal, salvo contados casos, ¿no es cierto? La mayoría están por debajo de la nota, ¿no? Y eso me dice que, ¿qué está pasando, no? Entonces, digo, se preparan bien para las lecciones. O cuando hacen las lecciones, pues, tienen toda la computadora ahí abierta. Pueden ver todas las diapos. Consultarle al señor Google. Y yo qué sé. Pero en la lección personal, como que el tiempo les... Les juego un poco en contra. Bueno, la verdad, no lo sé. Eso ya... Esto debe ser ya peculiar de cada uno de ustedes, ¿no? O sea, cada uno de ustedes tiene que ir viendo a ver qué es lo que... Qué es lo que va pasando, ¿no? Para esos rendimientos. Bien, esta es mi apreciación, chicos. Si ustedes tienen otra apreciación que les gustaría compartir al respecto de la lección del día de ayer, pues, soy todo oídos. En tanto, yo voy abriendo la presentación del día. Que ya, pues, empezamos una nueva unidad, ¿no? Que es la de polímeros. ¿Dónde estás? Polímeros sintéticos. Aquí estamos. Y pico. Presentación número cinco. ¿Me puedo dar una pregunta? Sí, claro. Dime, te escucho. ¿Podría activar la revisión? Por... Bueno, lo que pasa es que yo no sé en qué me equivoqué. Yo pensé que estaba bien. Entonces, quería ver. No sé, no te escuché muy bien. Si me lo repites, por favor, tu pedido. ¿Podríamos ver la solución de qué? Bueno, o será que no escuché bien. No. Le dije que podría activar la revisión de la lección uno de la unidad. ¿Activar la revisión de la lección? Ajá. Ah, que les aparezca en la lección si la respuesta está bien o está mal. O que les diga cuál es la respuesta correcta. Eso me dices. Eso, eh, Doc, que nos active para que nosotros podamos hacer la revisión de nuestra prueba para ver en qué nos equivocamos. Ya. Ahí, chicos, tengo sentimientos encontrados. Y en esto quiero ser súper claro. Súper, súper claro. Verás. Aquí en Editar Ajustes se puede ver esto, ¿no? Está puesto en su lección. Aquí está la configuración de la lección. Y como tú ves aquí, ¿no es cierto?, en Opciones de Revisión, solo te está marcando los puntos, ¿verdad? Y tú dirías, chuta, profe, pero actívenos, pues, para ver si es que estoy bien o estoy mal y ver en qué mejorar. Eso suena súper bien desde el punto de vista de retroalimentación personal. Es decir, oye, ¿por qué saqué esta nota? ¿No es cierto? Me gustaría a mí saber cuál es la respuesta correcta para yo poder enmendar, pues, mi prueba. Me dice, a ver en qué me equivoqué. Eso, y tengo que ser sinceros, románticamente suena precioso. En el mundo ideal eso suena genial. ¿Cuál es el problema, mis queridos chicos? Que eso también causa y da el pie para la corrupción. ¿A qué me refiero? Y esto ya me pasó hasta el semestre pasado. No, hasta hace más de dos semestres de atrás. Que ya voy viendo esto y por las redes sociales me llegan estas cosas, ¿no? Es decir, cada una de las personas que toma las pruebas van tomando las capturas de pantalla de las preguntas, ¿no es cierto? En donde les dice, este está bien, este está mal, ¿de acuerdo? Y que les marca la respuesta correcta. Y entre todos he visto que lo que hacen después es ya reconstruir el banco de preguntas. Y pues he visto, me han llegado, gracias a, ya te digo, a las interacciones de internet, los cuestionarios ya resueltos. O sea, ya te digo, como les toca distintas preguntas a cada uno, por más grande que sea el banco de preguntas, ¿no? Ya tienen ahí las respuestas. Entonces ya te digo, no es solo uno, sino trabajando colaborativamente entre todos, pues ya tienen las respuestas del banco. Y esto, te soy sincero, como profesor, desalienta, desalienta mucho, ¿no? O sea, ya te digo, me han llegado, y no solo de Química Rónica, sino de las otras asignaturas. En el cual, ¿cómo es esto? Ya se sacan el banco de preguntas. Ya tienen todas, o sea, la mayoría, porque, o sea, mientras más grande sea el banco, pues va a ser cada vez más difícil que lo hagan, pero se las van guardando y se las van pasando de semestre a semestre, y eso va acrementando el banco de datos, ¿sí? Es por eso que no lo coloco, porque digo, si bien para cada persona, ¿no es cierto?, le puede servir para ver si es que mejora o no mejora el colectivo, lo que me ha enseñado a mí. No estoy diciendo que ustedes, sino lo que me ha enseñado a mí de todas estas interacciones de pandemia, es que terminan con esos documentos de las capturas de pantalla, con las respuestas de las preguntas, y después se lo pasan, y al punto que ya es muy sencillo después aprobar la asignatura, porque lo único que buscan es aprobar. Y me pasó el semestre pasado, y pueden ustedes revisar las grabaciones que les dije a los estudiantes así en la grabación, y digo, les puse una prueba para hacer un ensayo, y digo, verán chicos, mañana, que digo, la próxima semana, lección de la unidad 4, por ejemplo. Ya, sí, listo, profe. Y a propósito del banco de preguntas, escogí preguntas de un tema que nunca habíamos visto. De un tema que nunca habíamos visto, de un tema X y Z que nunca habíamos visto, pero que tenía preguntas de mi banco, y les puse en esa prueba. O sea, les dije, es como decirle, pruebas de colorantes, imagínense ustedes, chicos, en una semana tenemos la prueba de colorantes, y les pongo preguntas de tensoactivos, ¿vale? Y les lancé la prueba. ¿Creen que me protestaron? No me protestó nadie. Nadie me dijo, hey, profes, ¿qué es de otro tema? Nadie me dijo nada. Las notas entre el 18, 19 y 20. Y yo digo, ¿cómo sacan notas tan altas de un tema que nunca hemos visto? Sí, que estábamos hablando de otra cosa, y les pongo otras preguntas. Y claro, a alguien después, porque cuando les confronté esto por las grabaciones, no dijeron nada, evidentemente no dijeron nada, y X, Y, Z, persona, luego por el mensaje entero me dice, ah, profe, lo que pasa es que ya teníamos nosotros este archivo, ¿no? Yo le cuento para que tenga conocimiento, ¿no? Ah, entonces dije, no, pues esto, y eso pasaba igual en las otras materias, ¿no? Entonces digo, no, no, no. Y te digo, soy sincero, me dio un dolor, un descorazonamiento total, porque estas personas solo quieren pasar. Entonces dije, lo mejor que puedo hacerlo, ¿cierto? Para tratar de ir solucionando este problema, porque quitarles el gen de la corrupción no puedo. ¿Verdad? Digo, bueno, entonces, ¿qué está en mi control? Poner la retroalimentación, ¿no es cierto? Y me voy a limitar solo a poner dos puntos. ¿Cuánto sacaron? De ahí que ellos quieran saber si es que está bien, si es que está mal, ¿qué pasó? Pues tendrán que revisar la materia, la teoría, ir leyendo y tanta cosa, ¿no? Eso, chicos. Entonces es por este motivo que les cuento que no les activo esto de ver si es que fue correcta o incorrecta su respuesta, sino que les diga cuántos puntos tienen y punto, pare de contar, ¿de acuerdo? Ya cuando incrementa el banco de preguntas, estoy a por cerca de 180 preguntas para esta primera unidad, más o menos estoy ahí. No sé, cuando llegue a unas 300 o 400 preguntas, les volveré a poner esa opción, ¿no es cierto? De que les diga cuál es la respuesta correcta. Hasta tanto ya habrán pasado unas cuantas generaciones y el banco de preguntas que deben dar por ahí rondando entre los estudiantes de la orgánica, pues ya estará desactualizado. Entonces ya en eso, pienso yo en mi idea de profesor, ¿no es cierto? De que intento, ¿cómo es esto? Que no me copien tanto. O sea, soy sincero, evitar la copia al 100% no puedo. Pero bueno, por lo menos, en mis preguntas, ¿no es cierto? No, 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 no. Que no sea tan evidente si está bien o está mal, sino que solo sepan los puntos. Entonces, eso muchachos. Si tienen usted algún reclamo que dice, oiga, profe, yo me gustaría revisar el intento de mi prueba, ¿no es cierto? Eso sí lo podemos hacer sin ningún problema, ¿no es cierto? Me dicen, ¿sabe qué, profe? Quiero revisar mi prueba con usted. Lo revisamos. Ningún problema y vemos la respuesta y tanta cosa. Pero sí, habilitarles a todos. ¿Cuáles son las respuestas correctas de las preguntas? Pues no lo hago por lo que les cuento. ¿Sí? Y esto, en varios videos de los ciclos anteriores, pueden verlo. Incluso queda grabado en este de ustedes. Sí, escucho. Yo sí quisiera hacer la revisión de mi prueba, porque según yo, no me había equivocado en tanto. Entonces, sí me interesa a mí revisar, por favor. Claro. Bueno, tu apellido es Aispuela Toapanda. A Cipuela, es mi hija. Ay, A Cipuela. Uy, perdón. Perdón, leí mal tu apellido. No me disculpo. No sé por qué. A Cipuela, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué vienes? Aquí estás. Revisión del intento. Vamos a ver en qué te acabas. Aquí tienes un error, ¿no es cierto? El código no es debido a la criptosantina. Aquí tienes un error. Ya. La siguiente está bien. La siguiente está bien. Aquí, ¿no es cierto? La técnica por lotes tarda más que la técnica continua. Esa es, ¿no es cierto? Siempre la técnica continua va a demorar menos. Incluso les decía en clase de que tienes, en las técnicas continuas se habla por segundos. La unidad de tiempo es de segundos, mientras que en la técnica por lotes se habla en minutos, ¿no? Y tienes bien la quinta, tienes bien la sexta, bien la séptima, bien la octava, bien la novena, bien la décima. Sí, está bien. Es justo en las que estaba dudando. Gracias. Listo. Carla Camila Andrade, dígame. También me gustaría revisar, por favor, porque según yo, yo también no me había jalado tantas. Vale, no hay ningún problema, claro. Vamos a buscar tu prueba. Andrade, brazales, Carla Camila. Vale, muy bien, aquí estamos. La primera tienes bien. La segunda tienes bien. La tercera tienes bien. La cuarta tienes bien. La quinta. Dice, ¿no es cierto? Una interacción no covalente del tipo dipolo-dipolo inducido. Depende de la distancia. Entre átomos es 1R a la quinta, ¿no? Esto lo podemos ver en la presentación. Yo creo que para la carga dipolo. No es que esté en la... Porque creo que para dipolo-dipolo. Déjame ver, déjame ver la presentación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Ya. Gracias, Dígame. Ahí, ¿dónde está? La teoria de repulsión de los delitos de aquí debe estar, ¿no? Sí, sí. Porque dice dipolo-dipolo inducido, ¿no? Dipolo-dipolo inducido. Aquí estamos y aquí suele haber una tablita en esta presentación. Yo suelo poner una tablita. ¿Ve? Esta de aquí me parece, no. Esta tampoco. ¿Dónde está la tablita esta que yo suelo poner? Aquí, aquí está la tablita. Vamos a ver, ¿no? Mira. Se está compartiendo mi pantalla, entonces pienso que todos lo ven, ¿no? Entonces, mira. Dipolo-dipolo inducido. La dependencia con la distancia es 1-R a la quinta, ¿no? Dipolo-dipolo inducido. Vamos a la prueba. Y aquí dice... Mira. Dipolo-dipolo inducido. Según la expresión, es R a la quinta, ¿no? 1 sobre R a la quinta. Ajá. Sí. R. La sexta dice, siguiendo la nomenclatura AXNSM, en la molécula de forma pirámide, el PSL5 se cumple, ¿qué? Vamos a la presentación. ¿Dónde está el PSL5? Debe estar por aquí un ejemplo. Eso ya me voy. ¿Tenemos de reacción? No, no, no. Esto que sí. Lecturas complementarias. ¿Dónde está el PSL5? Pero no está aquí. Déjame ver si tenemos una tablita. Aquí puede ser que está el PSL5. Déjame verle. Ah, sí, mira. PSL5. Aquí estamos. Presenté molesto para que lo veas. ¿No es cierto? Mira. Aquí tienes, ¿no? El número de pares no enlazantes es 5 y 0 para los no enlazantes, ¿no? PSL5. Y eso no es lo que está puesto en la opción, dije, o tal vez yo entendí mal la opción. Capaz que entendiste mal la opción. Déjame ver eso. Vamos a ver. Aquí está, mira. Siendo N los pares enlazantes y siendo M los pares no enlazantes, ¿no? Mira. 5 enlazantes, 0 no enlazantes. Si le ves, ¿no? Ah, es del átomo central. La X son los pares enlazantes y la S son los pares no enlazantes. Y, pero eso me muestra en la tabla, dice 0 no enlazantes y 5 enlazantes. En la tabla, a ver. Pares enlazantes, 5. Pares no enlazantes, 0. ¿Qué? Sí, 5 enlazantes, 0 no enlazantes. Ay, carambas. Ahí, 0 no enlazantes esto. Mira. Me voy a la prueba. Y aquí está. 5 enlazantes, 0 no enlazantes. Sí. Aquí, dice, ¿a qué pH la fenomenal es rosa? Pero esto es en la anterior. Ándales que aquí, anda, mira. Y aquí también. Aquí hay un. Correcto, a ver, un segundito. Aquí sí hay un problema. Porque, claro, estas opciones no están claras. Y esto no sé qué pasó en la prueba. Un segundo, verás. Primero vamos a la presentación, ¿no es cierto? Para tener clara cuál es la respuesta, ¿no es cierto? Veo que descartamos esto. Y esto está en la presentación de colorantes, ¿no? Sí, aquí está. Colorantes. Ah, muy bien. ¿Dónde está? Uh-huh, 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 uh-huh. Fenocteleína de color rosa, está por el final. Aquí me acuerdo que estaba por el final de todo, de todo el cuento, ¿no? Aquí la fenocteleína está rosa, ¿no? Ah, caramba. Eso, mira, ahí está. Pues me dice que es rosa de 8.2 a 12. De 8.2 a 12. Me voy a la prueba. Y, ah, mira tú. Uh-huh. Ya, entonces aquí sé que editar la pregunta. Pero está, como me gusta cómo se ven las opciones. Eso está muy malo. A ver, déjame ver. Solo una respuesta, sí, correcto. Nunca se incolora. Ah, mira tú. Ah. A ver, para eso tenemos que ir a la... Un segundo. Esto tengo que... Tenemos que ir a la... A cómo está formulada la pregunta. Está, ¿qué número de pregunta es? Es la pregunta número 139. ¿Dónde está eso? Aquí debe estar. 139. ¿Están aquí? Sí. ¿Por qué es sintético? Vamos a ver. Un segundo, mira. Así es como yo escribo las preguntas. Ah, 139. Nunca se incolora. Ah, menor que cero. Uh-huh. Uh-huh. Esto es... Ah, no se ve este símbolo. Menor que cero. No es cierto. De 8. Ah, mayor que 12. Claro. Este símbolo no se ve en la pregunta. Uh-huh. Esto es del 100. Esto es del cero. ¿Ya? Aquí ha habido un error de configuración. Fíjate. Guardar cambios. Poco. ¿No es cierto? Ahora sí. Ah, mira tú. Ahora sí, sí, sí. Ya. Entonces, ¿cómo hice esto con esto? Un segundo. Tengo que pedirle que a todas las personas les haga una... Una recalificación el sistema, ¿no? Recalificar todo. Porque como es un cambio, una pregunta, ¿no es cierto? Eso. Veamos si es que... Ah, mira. Aquí cambió ya una nota. Justamente por esa. Ah, y no hay más, ¿no? ¿Tu apellido era Andrade? Sí, Inge. Y disculpe que le siga insistiendo. Lo que pasa es que en esa pregunta, en la anterior, la que era de la nomenclatura con AX, me sigue sin quedar claro. Porque yo tenía la opción que decía justamente que eran cinco en las antes y cero no en las antes. Y no sé por qué se sigue. Eso sí lo entendí de la presentación. Pero según yo, la opción dice lo mismo. Vamos a ver. ¿Quién me queda bien con él? Ningún. Aquí, hasta que no queden satisfechos, no lo dejamos. A ver, ¿qué pusiste tú? Déjame ver. Aquí están, ¿no es cierto? Ah, la respuesta... Ándale, es verdad. Aquí también hay un error. Bien, bien, bien. Bien que insististe. Insististe muy bien. Hay que corregir esta, ¿no es cierto? Esta sería la respuesta, claro. Ah, AX5, C0. Esta sería la respuesta. Bien, 100% aquí. Y esta de ninguna. Ah, claro. Pues aquí está del error. Bien, bien, bien. Bien que insististe. Claro, sí, sí, sí. Insististe bien y eso está perfecto. Porque cuando hacen esto es bueno, porque ya se corrigen las preguntas. No es cierto, guarda los cambios. Pique. Ya en este caso te marca y lo que tengo que hacer es ir acá y pedirle al sistema que nos recalifique a todos. Siempre hay esas rectificaciones, ¿no? Mira, rectificar todo. Ya les recalcula a todos sus compañeros porque posiblemente alguien también les tocó esas preguntas y se puede hacer la corrección, ¿no? Mira, y sí, sí, ya, mira, aquí está ya recalificado tu nota, ¿no? Mira tú. Gracias, Inge. Veamos si es que alguien más le benefició estos cambios. Déjame ver. Sí, parece. A ver. A Carla Camila le benefició, sí. Bueno, subió un poquito el promedio, ¿no? Edgar Samir Flores, dígame. Profe, buenos días. Yo también podría revisar mi prueba. Claro, por supuesto. Vamos a ver, don Edgar Samir Flores. ¿Y por qué quieres revisar? ¿Sacaste mi alto y necesitas que se te baje o qué onda? Edgar Samir. ¿Mande? Está muy alta la nota y crees que está demasiado alta. No, sino que igual me salían esos símbolos porque me tocaba desde el pH. ¿Qué pH? Y me salían esos símbolos que no sabía. Símbolos altos, ¿no? Vamos a ver. Ah, mira tú. Vamos a ver, aquí. Ah, claro. Déjame comparar. Claro, estos símbolos, qué iras. Ay, carambas. ¿Qué número de preguntas es este? Esta es la 149. Vamos a mi banquito. Visualización, ¿no? Vamos a ver, la 149. Aquí estamos. Menor que 3.8 debe ser una opción. Ándale, mira tú. Menor, ya. No, ya. Ah, 149 es la 3.8. Esto debe ser ya, sí. De 3.8 a 5.4, correcto. La otra es mayor que 5.4, sí. Aquí hay estos símbolos, qué iras, fíjate. Esta cosa, cuando se pone tonto el sistema, que no le gustan los símbolos, ahí y nunca era azul verdoso. Vamos a la presentación para estar seguros de esto. El verde de broma o crezón. Aquí está, monocitos amarillos. De 3.8 a 5.4. Y azul verdoso por encima de esta cosa. Entonces, la respuesta, verde de broma o crezón, la respuesta es la D. Mayor que 5.4, sí, correcto. Está bien, ese es el mayor que 5.4. Entonces, sí, está bien. Guardar los cambios. Fíjate que la respuesta que tú das, Edgar Samir, ¿no es cierto? De 3.8 a 5.4, ¿no es cierto? Es del rango, este es amarillo aquí, pues. Amarillo de 3.8 a 5.4. Por encima de esto es de este color, ¿no? Esta pregunta, dice, es azul verdoso. Sí, pero es que salían esos símbolos que no sabía. Ah. Así la más cercana era esa. Aquí la cambio. Está bien esta. Esta también está bien. Esta te has jalado. Finalizar la revisión. Con todo, como por los cambios que hice, voy a pedirle igual al sistema que me recalifique todo. Eso. Por si acaso, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Continuar, vale. Amanda Michelle, dígame. Yo también quiero ver mi prueba, por favor. Sí, claro. Amanda Michelle, la revisión del intento, ¿no? No, ahora del pino. La primera tienes bien. La segunda tienes bien. La tercera tienes bien. La cuarta tienes bien. La quinta, dice, ¿cómo se obtiene la anilina por hidrogenación catalítica? No, pues esta está mal. Ya en el texto de la pregunta te dice, ¿no? Hidrogenación catalítica. Debe tener hidrógeno en el catalizador. Sí, y ahí me equivoqué. Ya. A la docea parte del átomo de carbono se conoce como Dalton. Ya la UMA, ya pues ya está. Las humitas están ya viejitas. ¿Es posible que sea como agente vinculado a los poliacrilatos sobre fibras de poliéster? No, de ninguna manera. Vamos a ver si esto es cierto. ¿No es cierto? Vamos a la presentación. Creo que ahí no hay tanto relajo. ¿Dónde está la presentación de textiles? Déjame ver. Clases. Químicos en los textiles. Aquí está. ¿Ya? La pregunta decía, Poliacrilatos sobre fibras de poliéster. Poliacrilatos sobre fibras de poliéster. Poliacrilatos sobre fibras de poliéster. ¿Puco? ¿No? Poliacrilatos sobre fibras de poliéster. Ah, no sé cómo usar. No, de poliéster. Ah, sí, sí. Se puede utilizar, claro. Aquí hay un error. Aquí hay un error. Ah, mira tú. Bien, bien. La cintura debe hacer un cambio. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Poliacrilatos, sí. Eso me refiere de poliéster, sí, claro. Sí, sí. Esto está bien. Hay que hacer una corrección aquí. Vamos a ver. ¿De la forma que se le abre la fía? Ahora no. Depende, ya no. Ojo. Sí, claro. Este sería el 100%. Correcto. Y este está mal. Vale. Ahí sí estamos de acuerdo. Guarda los cambios. Ya. Dejame hacer la corrección. La recalificación a todos por el cambio de esa pregunta. Recalificar todo. Ya. Ya tengo. Y. Mi topo es ir a Armijos, ¿verdad? Manda Michelle Armijos. Busquemos en el lado. Armijos. Aquí está. Mira, ya está corregido, ¿no? Vale. Seguimos revisando tu prueba. Sí. Este ya está. La 8 está bien. La 9 está bien. Y la 10. La 10. Teñido por pigmentos. Sobre la tintificación conglutinante. ¿Se conoce cómo? Vamos a ver. Esto está en las formas por detenido. ¿Dónde está en las formas por detenido? Vamos a ver. Ah, no. Es que estoy en las técnicas de la industria textil. Las técnicas físicas. No. Debe ser en una presentación. ¿Dónde está en las formas por detenido? Oh, qué miedo de filas. Ahí debe estar el 3. Eso, aquí estamos. Vamos a ver. Formas de detenido. Aquí. Equipos, ¿no? ¿Dónde estaba esto? Espérate, me acuerdo. ¿Dónde estaba esta cosa? Debe estar por aquí. Aquí. Después, sobre la fibra de fijación. Teñido de pigmentos se llama esto. Teñido de pigmentos. Ándale, aquí también ya estamos. Ah, no, sí está bien. La respuesta con esto yo. Aquí sí tienes que equivocar a la 10. Y ya, con eso estamos. ¿Sí, no? Sí, que gracias. Listo. Caterina Alexandra, dígame. Caterina Alexandra, ¿qué nombre es? ¿Qué es el apellido de este de allá? Ese es el apellido. Aguayo, sí. ¿Es la segunda ahí, Aguayo? Sí, sí, Caterina Alexandra Aguayo. ¿Está por ahí? ¿Me escucha? Dígame, ¿le escucho? Algo, algo escuché por ahí que decía que quería revisar. Si no, ¿quieres revisar la prueba? Caterina Alexandra. La primera está bien. La segunda está bien. La tercera está bien. La cuarta está bien. La quinta. Si maceramos en agua, la indigoquera, su fructicosa, ¿qué color se obtiene? Es el índigo leuco, ¿no? Esto está aquí en la presentación de colorantes, verás. Colorantes aquí. ¿Dónde está el índigo? Este no es por fuera de tiro. Aquí está el índigo. Mira. Como se maceran en agua, nosotros se obtiene este de acá, el leuco. Este de aquí es la reacción de óxido de reacción por el secado con el aire seco, ¿no? Entonces ahí tienes el índigo azul, que es el índigo. Entonces aquí lo tienes mal. Bien. La seis está bien. La siete está bien. La ocho está bien. La nueve. Entidad que se encuentra formada por una asociación que involucra a dos o más componentes unidos por un tipo de enlace químico. Oso como cromoforores, y esto también, enlace y coordinación también te hace. Por una asociación que involucra a dos o más componentes unidos por un tipo de enlace químico. Dos o más componentes. Unidos por un tipo de enlace químico. Permítame un segundito que son mis padres. Un segundito, chicos. Hermanita, ¿cómo estás? Gracias. 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 Listo. Veamos aquí cómo fueron las notas. Aquí me dice el sistema cuántas personas se dieron modificar sus notas por estas rectificaciones. No, mira, ya está todo listo. Pase un poquito por medio del curso y mira, se hizo como más sesgada la curva hacia la derecha, ¿no? Ya, creo que ya lo tenemos. No veo más manitos levantadas, así que le podríamos dar por cerrada esta revisión de la lección, ¿no? Si es que alguien tenía alguna duda, alguna pregunta. Pues pienso que ya está listo, ¿no? Si no hay más comentarios de su parte. Bien, entonces hagamos la introducción de los polímeros. Polímeros sintéticos. Eso, aquí está. ¿De acuerdo? Para empezar ya con esta segunda unidad, ¿no? Entonces, aquí tienen otros documentos de lectura. Inicialmente tienen el capítulo 26 de la química de Wade. Deborése este capítulo. También tienen el 31 de la química de McMurray y el 14 de la química de Hart. ¿De acuerdo? En el cual, pues, están las bases teóricas de todo esto. Siempre ya te digo, no es necesario que yo te esté repitiendo esto cada vez, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué mando de orgánica? Tu misión es ir leyendo los textos, ¿no? Esa es la misión fundamental. Tú eres el encargado de ir leyendo poco a poco cada uno de los textos que se te va poniendo, ¿no? Son dos en castellano y uno en inglés. Para que vayas practicando el idioma también, ¿no? Si ya te acabas el uno, continúa con el otro y etcétera. Y vas completando los apuntes de clase. Recuerda que también las presentaciones siempre son épocas. Las presentaciones son el resumen del resumen del resumen del resumen de lo que está en los textos, ¿no? Ya, bien, esto está dicho. Entonces, en términos generales, fíjate, podemos resumir que un polímero es una molécula grande, 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 grande. Muy, 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 muy grande, ¿de acuerdo? Bueno, cosa que los pesos moleculares de los polímeros los podemos denotar o escribir en kilodaltons. O sea, son cosas súper grandes, ¿no? Súper, súper grandes. Una molécula, o sea, imagínate esto como si fuera un fideo grandote, ¿no? Y cada partecita del fideo es un monómero. Entonces, el número de monómeros que se van repitiendo es lo que le dan algo llamado el grado de polimerización al polímero, ¿no? Entonces, imagínate más o menos, para que tengas una idea visual de cómo se ven las moléculas de los polímeros, es como cuando te haces un tallarín en la casa, ¿sí? Porque imagínate que es el largo del tallarín, ¿verdad? Pues es una molécula como tal del polímero. Y cuando le cocinas, ¿no es cierto?, en la olla de agua hirviendo, pues está así todo junto y mezclado. Así, ¡um! Esos son los polímeros. Eso es lo que tú ves aquí en la... como plásticos que les conocemos, ¿no es cierto? Sí, porque en el momento en que hablamos de polímero, nosotros decimos, ah, estos son plásticos. Ya, bueno, créate que son moléculas grandes, de que tienes suma de monómeros, o sea, es decir, sumas partecitas, sumas de eslabones, si tienes las cadenas grandes, y que son dos orígenes, naturales y sintéticos, ¿sí? Cuando yo me refiero a polímeros naturales, son aquellos que los encuentras en una planta, o en un animal, ¿de acuerdo?, o en una bacteria, o en un organismo unicelular, ¿vale? Eso es algo natural, un polímero natural, ¿de acuerdo? De los más conocidos, los polímeros naturales, tú podrías tener sacarosa, por ejemplo, ¿sí? El azúcar blanca, en cualquiera de sus presentaciones. Tienes el azúcar de mesa, o tienes la panela, o tienes el azúcar morena. Eso es una molécula polimérica, ¿de acuerdo?, muy, muy grande. Otro polímero natural, que es súper común, es la celulosa. Y eso lo ves en las plantas, ¿no? Las estructuras de sostén de las plantas, básicamente, es celulosa. Y ahí tienes, ahí estás viendo en macro los polímeros naturales, ¿no? Mientras que un polímero sintético es aquel polímero que sale de reacciones químicas y, mediante química, vas uniendo uno con otro, uno con otro, uno con otro, uno con otro, ¿de acuerdo? Básicamente, la fuente principal de estas moléculas de los polímeros es del petróleo. Básicamente, es que algunos escapan por ahí, pero del petróleo y de lo que es petroquímica es lo que sacas todos y cada uno de estos polímeros, ¿de acuerdo? Aquí no sé si se vea muy bien, siempre tengo mis dudas. Capaz que no lo avanzan. Déjame ver si puedo hacer un suma a esto. No, 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 pues aquí no, no sé qué tan bien lo veas a este mapa mental. Siempre he tenido mis dudas, ¿no es cierto?, de que si es que lo ves. Pero cuando se habla de polímeros, pues, estos están metidos en muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, más o menos te voy contando lo que está aquí en el resumen del mapa mental, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Por ejemplo, empecemos por aquí. Es una macromolécula con un peso molecular elevado que ya te lo comenté, ¿no es cierto? Es una macromolécula con un peso molecular elevado. ¿Por qué es macro? Porque es grandota. Muy, 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 muy grande, ¿no es cierto? Y el conjunto de moléculas muy grandes es lo que para ti termina siendo un plástico. ¿De acuerdo? El famoso Bolímero. Entonces, viene aquí la parte de decir, bueno, ¿y cómo puedo medir, no es cierto?, ese peso molecular. Ese peso molecular, ¿cómo lo puedo medir siendo tan grande? ¿De acuerdo? Entonces, primero, no tienes una relación con la densidad. Es decir, no por tener peso molecular muy grande puedes decirle que la densidad de tu polímero, o la densidad ya del componente como tal, pues, sea una densidad elevada, nada que ver. Incluso hay polímeros que tienen densidad menor que el agua. Si tomamos el agua como nuestra unidad de referencia, es decir, densidad 1, hay polímeros que tienen densidad menor, ¿de acuerdo? Entonces, no puedes decir, ah, mira, ¿cómo es esto? Como tengo alto peso molecular, tengo alta densidad, no hay una relación como tal. ¿De acuerdo? La segunda idea que debe quedarte claro de esto es que el monómero, o sea, coges el peso molecular del monómero, de la unidad esta que se va repitiendo, y lo multiplicas por el número de veces que está repetido. Y eso es lo conocido como el grado de polimerización. ¿De acuerdo? Ya introdujimos algo de esto del grado de polimerización cuando hablábamos de los químicos para encolado y los químicos para pretratamientos de las fibras textiles, que decíamos, fíjate, el almidón tiene un grado de polimerización que va de 3.000 a 5.000. Entonces, el grado de polimerización, es decir, el número de veces que el monómero está repetido, pues, no es constante, ¿sí? Sino que va cambiando. ¿Y esto de qué depende? ¿Cuántas veces se une el monómero para formar el polímero? Bueno, pues, de las condiciones de reacción. De las condiciones de reacción, de ver cómo... ¿Cómo? No tengo morador, hija. Tú debes tener en tu cartuchera. Tengo. Ya. Depende de las condiciones de reacción química, ¿no? Y de cuándo tú pares la reacción química. Porque aquí es una cosa interesante. Tú, como ingeniero de procesos, ingeniero químico, si estás al comando o estás detrás de una línea de producción de una sustancia polimérica, cualquiera que ésta sea, pues, dependiendo de las condiciones de reacción y de cómo hagas tú la reacción química, pues, vas a pararla. Y en el instante que paras esa reacción química, o sea, detienes que no haya más reacción química, pues, ya estás uniendo el parar la reacción química con el grado de polimerización. Debo eso que te quede claro, ¿no? Y, pues, como te decía antes, ¿no es cierto? Hablar de gramo por mol o kilogramo por kilomol, en el caso de los polímeros, no es tan común, sino más bien se lo hablan kilodaltos, ¿de acuerdo? Se lo hablan kilodaltos. Bien. Hablíamos, hablamos de que son, ¿cómo es esto? Polímeros naturales y polímeros sintéticos, estas macromoléculas, ¿verdad? Y, pues, te había dicho, sintéticos, petróleo. Pero, naturales, proteínas, ¿sí? Una proteína es la carne, por ejemplo. Te comes una carne de pescado, una carne de cerdo, una carne de ave, una carne de vacuno, estás comiendo polímeros naturales, llamados como proteínas, ¿de acuerdo? Otro polímero natural, y te mencioné dos ejemplos antes, son los carbohidratos, ¿sí? El azúcar, la sacarosa, es un polímero natural. El almidón, el canguil, es un polímero natural. Celulosa es un polímero natural. Quitina, por ejemplo, si te gustan los camarones, ¿no es cierto? Le sacas la cáscara al camarón y estás viendo ahí el polímero natural quitina, ¿de acuerdo? Son muy abundantes, están dentro de carbohidratos. Otros polímeros naturales que son súper importantes, DNA y RNA. No se los ve como tal, pero bueno, si te vacunaste con Pfizer, por ejemplo, tienes cadenas de RNA, igual con AstraZeneca, ¿no? El DNA es responsable de la transmisión de la parte genética de una célula a otra, cuando ésta se duplica. O sea, y son moléculas grandotas estas, ¿ah? Son heteropolímeros, ojo. Son heteropolímeros. Porque los monómeros no son únicos. Los monómeros no son únicos. En lo que son proteínas tienes 20 monómeros distintos, que son los aminoácidos. Bueno, en carbohidratos el monómero principal es glucosa, ¿de acuerdo? Entonces sí podría ser un homo polímero, un carbohidrato, ¿no? Pero DNA, RNA, tienes 20 monómeros diferentes, ¿no? Que son las bases, las bases nitro... No. 20 distintos estados en proteínas aminoácidos. Pero en lo que es DNA, RNA, tienes 4 monómeros diferentes, que son las 4 bases, las 4 bases nitrogenadas, ¿vale? Esto lo vamos a estudiar más a detalle cuando hablamos de biopolímeros, ¿no? Y los lípidos son poliméricos, no necesariamente, no todos los lípidos son polímeros, lo que sí son moléculas grandotas. De 18, 24, 36, hasta más átomos de carbono. Pero no son polímeros. Es decir, un triglicérido no es un polímero. Una grasa no es un polímero. Un aceite vegetal no es un polímero. Un colesterol no son polímeros. Lo que sí son moléculas grandes, ¿vale? ¿De acuerdo? Hablar de polímeros es hablar de materiales. Ya en el siglo XXI, hablar de polímeros es hablar de materiales, ¿de acuerdo? Y cuando hablas de materiales tienes que pensar en la resistencia, ¿no? La resistencia, de qué resistencia mecánica te da el polímero, ¿de acuerdo? Tienes que hablar de su densidad, qué densidad va a tener. Tienes que hablar de la famosa temperatura de transición vítrea, que ya creo que lo mencionamos también cuando hablábamos de los colorantes, ¿verdad? En nuestro capítulo anterior, les dice poner un asterisquito ahí en lo que es temperatura de transición vítrea, porque eso te dice que tan cristalino no es tu polímero. Volviendo al ejemplo del fideo, ¿no es cierto? Un polímero cristalino sería un polímero que cuando ya está cocinado, todos los fideos salen ordenaditos, ¿no es cierto? Salen de la olla del agüimiento y están todos ordenaditos, tal cual como cuando están en seco, ¿no? Mientras que un polímero no cristalino es cuando no están ordenadas todas esas fibras largas de polímeros. Y eso te da distintas propiedades mecánicas, distintas propiedades de resistencia, ¿no? Cuando hablamos de los materiales, ¿verdad? No es igual la resistencia que tiene el polímero, por ejemplo, del que está hecha esta cuchilla, esto que está como más dura y tanta cosa, que la resistencia mecánica de este polímero. Y pueden ser iguales, ojo, ¿no? Pueden ser iguales. Entonces, solo que ese grado de polimerización, esas condiciones con las cuales fueron obtenidas, si es que tiene o no oxígeno disuelto, o si es que hubo un gas que intervino en la reacción de polimerización, le dio distinta densidad, por tanto, le dio distinto trabajo, ¿sí? Me refiero con trabajo al uso que va a tener el polímero. Un ejemplo de esto lo puedes tener en el poliestireno. Cuando en la reacción de polimerización del estireno, para tener poliestireno, incluiste un gas, ¿verdad? Obtienes un polímero de bajo, pues son de baja densidad. Alto, pues, moléculas, sí, pero baja densidad. Y es lo que se conoce como espuma de poliestireno. O la espuma del poliuretano. Cualquiera de los dos. Lo más común para ti es el poliestireno. Que son las bandejas de las cuales te venden comida. La famosa espuma flex. ¿Sí? Esas bandejas blanquitas de donde te venden la comida para llevar, ¿no es cierto? Pero, en cambio, si no hubieras colocado en el medio de reacción un gas inerte, pues, el poliestireno es un polímero rígido, ¿no? Y, pues, lo tienes en varios empaques. A veces las bases de los asientos de los autos son hechas de poliestireno, etcétera, ¿no? Entonces, esa resistencia mecánica viene dada por la forma en que es llevada la reacción química. Y ya vamos a ver a detalle cómo obtener químicamente cada uno de estos polímeros, ¿no? De la presencia de gases inertes en el medio de reacción. Y son las mismas moléculas. Solo que cambian en ciertas condiciones que eso lo defines tú como ingeniero de procesos y ya tienes distintos usos del polímero, ¿no? Bien. También es muy común hablar de la parte ambiental. ¿No es cierto? Creo que te lo mencioné a ti ahora en químico orgánico, sino fue en cálculos básicos, ¿no es cierto? Que decíamos, oye, los polímeros tienen que ser biodegradables. Ostras, ¿pero qué es eso de la degradabilidad? O de la... De qué tan amigable es tener un polímero con el medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí es lo que les decía. A ver, aquí tienes que pensar en dos días, ¿no es cierto? ¿Es amigable el polímero con el ambiente? Sí, ¿por qué? Porque se lo come un bicho. Se lo come un hongo, se lo come una bacteria, ¿no es cierto? O sea, hay degradabilidad biológica. Significa de que estos polímeros, para que sean biodegradables, pues algún bicho, algún microorganismo, sea hongo, bacteria o alga, ¿no es cierto? Se lo come. Y eso significa de que esas moléculas son o los aceptores de electrones o los donadores de electrones. Y esto no es tan común. Esto todavía no es tan común. Porque ninguna de esas moléculas grandes, grandotas, 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 todavía terminan siendo las que vienen de petróleo, evidentemente, ¿no? Comida para los... o sea, en bichos. Es porque son moléculas súper grandes, ¿sí? Imagínate que el bicho come fideos. Vale, perfecto. Pero no se puede comer todo el fideo grandote que tú sacaste de la olla, sino las partecitas pequeñas. Y para llegar a tener las partecitas pequeñas, tenemos que romper los enlaces que unen a los monómeros. Y lastimosamente, la mayoría de los enlaces que unen a los monómeros son enlaces covalentes. Y ahí viene el problema, pucha, porque ese enlace es súper energético. Son como 400 kiloyuls por mol de enlace carbono-carbono. Pucha, y eso, para que los microorganismos lo rompan, chuta, es enzimas específicas. Y eso a veces no está codificado en el código genético de los animalitos, ¿no? De las bacterias, de los hongos, de las algas. Y ahí viene el problema. Entonces, claro, tú dices, un polímero ambientalmente responsable es de que se biodegrada. Biodegradarse no significa solo hacerse chiquitos en tamaño, ¿no? Porque tú podrías decir, bueno, pues tengo un polímero grande, le hago pedacitos pequeños. No sé si tú ya con eso lo tengo biodegradado. ¿No? Y esa es la contaminación por microplásticos. Si tú pones ahí en el buscador de internet contaminación con microplásticos, vas a ver que es uno de los problemas más grandes que ahora tenemos. Ajá. Esos microplásticos no son degradados por organismo biológico alguno. Y es así que encuentras contaminación de microplásticos en carne y pescado. De mar o de río. Que dices, chuta, ¿cómo llegaron estos acá? ¿No es cierto? Porque se hicieron tan chiquitos los plásticos que igual se los comió el pescadito, ¿no es cierto? Se acumuló en su carne y esa carne te la terminas comiendo tú. Es tremendo esta cosa. Estos microplásticos son tremendísimos. Porque por más chiquito visualmente que sean las moléculas, todavía siguen siendo muy grandes para los microorganismos degradadores que no entran en sus cadenas tróficas. Eso es un tema. Entonces, también cuando hablas de biodegradabilidad de los polímeros, ¿verdad? Hablemos de cuán amigable es el polímero con el medio ambiente. ¿No es cierto? Degradabilidad de el trigo está un poco complicada. Y pones ahí microplásticos, contaminación, océanos, y vas a ver, te vas a asustar de lo que hay. Pero si hablamos también de la debilidad, hablemos de la responsabilidad ambiental de las empresas que producen los polímeros. Y es ahí donde también se nos cae el discurso ambiental al suelo completamente. Es decir, ok, yo consumo energía para producir polímeros. En las fundas plásticas, en los estuches de tus celulares, de esas cosas, ¿verdad? Genial. ¿Cuán, cuán, cómo es esto, cuán responsable con el medio ambiente es de esa empresa, ¿no? Tiene sus procesos en carbono cero. Tiene medidas de compensación que no sean comprar bonos ambientales. Y es ahí donde se cae, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, mi recomendación sería, porque dijeras, o sea, hablo con consumidores, todos somos consumidores, ¿no? Salvo que alguno de ustedes tenga industria de fabricación de plásticos, pero desde el punto de vista de consumidores, ¿qué podemos hacer frente a esta problemática? Mi recomendación es siempre, premia con tu capacidad de compra a aquellas empresas que sean responsables con el ambiente, ¿no? Y que no es que te digan que son responsables, sino que en sus estados financieros te deben decir cuántas toneladas o sea, de CO2 se emitieron para producir lo que tú estás comprando, ¿de acuerdo? Y qué mecanismos de compensación tiene, cuántos materiales que son de reciclable están en el equipo que tú estás comprando, ¿no? Pero bueno, son varios caminos de pensamiento, y aquí en el mapa mental está puesto, ¿no es cierto?, que para poder entender eso de la degradabilidad de los polímeros, tú estudiarás cinética química, estudiarás reacciones químicas, y vas a poder entender mejor por qué esto no entran tan fácilmente en las cadenas tróficas de los degradadores. Los máximos degradadores que tenemos son los hongos, esos son de maravilloso para degradar todo lo que cae al suelo. El problema es que lleguen los plásticos cualquiera que éste sea al suelo, y por más chiquitos que les hagas físicamente, ¿no es cierto?, igual siguen siendo moléculas súper grandes que no les gustan los hongos. ¿Y de dónde saco que esto no les gustan los hongos? En el código genético del hongo no está el codificar en sí más que degraden esos enlaces, y ahí viene el problema. ¿Vale? Degradabilidad, ¿no es cierto?, también podemos hablar de formas físicas, de la temperatura, ¿no es cierto?, es una forma de degradar polímeros. Coges y quemas, por supuesto, ¿no es cierto?, quemas el polímero, puedes tener o no la presencia de gases tóxicos, pero claro, ya no tienes de polímero, pero claro, tienes gases de efecto invernadero al quemar esto, ¿no?, y ese es un problema. O la luz, ¿no es cierto?, que llega, le cae encima al polímero y lo degrada por los fotones, ¿no es cierto? Como te decía, esto es un tema como muy especial porque son enlaces covalentes, y esos enlaces covalentes son durísimos. Otro tema de degradabilidad es por el tema de la química, ¿no es cierto?, y la química para romper cosas es óxido de reducción. Y si le metes más químicos, puedes hacerlo, si tú coges y le metes químicos del polímero, le rompes la molécula, ¿no? Ya, pero, ¿qué haces con esas moléculas rotas? ¿Puedes utilizarlas y crear otras moléculas? O, pues, lo único que hiciste es acrecentar el problema de contaminación. Entonces, si bien hace 60, más, 50, hace 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial, pensémosla así, hubo el estallido industrial de los polímeros, y en ese instante se vio como algo bueno, porque ya no te venden la comida en papel, sino te la venden en bolsas, ya tienes medias nylon, ya tienes otros materiales para hacer más cosas, ¿verdad? En ese instante no se pensó en el impacto que tenía sobre el ambiente, ¿no? Y arrancó la industria, es una industria que te mueve billones de dólares al año, ¿no? Todo lo que es petroquímica, etcétera. Nuestro estilo de vida actual está basado en esto, chicos. Imagínate, si no tienes, ¿cómo es esto? Polímeros, pucha, no tienes vida. O sea, ahorita, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Nada. Ni nuestras computadoras estarían aquí con nosotros, ¿no? Porque todo está en base polimérica, más de metales. Entonces, claro, ahora, echar paso para atrás, decimos, chuta, hace 70 años nació algo que está súper bueno, pero ahora, pues, a ver, pon el freno y vamos hacia atrás. Ya no está tan fácil, ya no está tan sencillo. Es por eso que vienen esas medidas de reutilización, ¿no es cierto? De reutilización del polimero. ¿Cuántas veces puedes tú coger la botella en la que te estás tomando agua y ya la descartas, ¿no es cierto? Y la vuelves a utilizar para hacer más botellas, ¿no es cierto? Y tratar de acelerar el ciclo. Ahí está, ahí está especial. Y a nosotros, como consumidores, nos dicen, oye, tratemos de no usar plásticos de un solo uso, ¿no? Por eso hubo la campaña hace un tiempo atrás de ver, no utilices sorbetes. ¿Por qué, chuta, es una solo uso y ya lo botas a la basura? Y es un problema después. Yo te digo, tu consumidor trata de premiar a las empresas que hacen bien su trabajo, ¿no? En la utilización. Ahí te pongo también la palabra toxicidad. Decir, bueno, qué tan tóxico es quemar los polímeros o tratar de reutilizarlos, ¿no? Y entonces, y el mundo está en eso. En eso está el mundo. Posiblemente, pienso yo que estoy hablando con personas que en su desarrollo profesional realmente tomen, pues, cartas serias en este asunto, ¿verdad? Y, pues, capaz que algunos de ustedes logran encontrar un camino que hasta ahora no, no, no lo tenemos, ¿no? Todavía no, no lo tenemos. Es así. Es así, ¿no es cierto? La idea es no uses plásticos de un solo uso. Vale, perfecto. Lleva tus propias bolsas al mercado, ¿no es cierto? Cuando vas a las compras en la plaza, que la vecina no te dé bolsas de plástico porque eso termina embotado a la basura. Lleva tus propias fundas, ¿no? Y fundas que puedas volver a utilizar cada vez. Eso. Ahí estás ayudando bastante, ¿no? Que vas a la tienda y te dice, le pongo en fundita. Y dices, no, vea, no me dé fundita. No, no, porque eso termina después de la basura. ¿Qué haces con las funditas que te dan las guardas? Para volverlas a utilizar. No, eso termina tarde o temprano en la basura y eso es un caos. ¿De acuerdo? Entonces, lleva tus propias bolsas. Ahí estás ayudando. ¿No es cierto? En tratar de utilizar menos plástico. Que te vas a comprar 10 panes en la tienda. Genial. Lleva tu propia bolsa. Una bolsita simpática de tela que puedas lavar. O una bolsita de mallita en la que van tus panes. ¿No es cierto? O sea, trata de encontrar esos caminos. ¿Sí? Para tratar de utilizar cada vez menos. ¿De acuerdo? Y en las cosas tecnológicas, ya te digo, te vas a comprar un teléfono. Y dices, ay, qué chévere el teléfono que voy a comprar. ¿No es cierto? O una tele. O qué sé yo, el PlayStation. No, qué sé yo, la consola o la lavadora. O sea, yo no sé. Cualquier cosa que te compres, mira si la empresa realmente te está diciendo cuánto CO2 equivalente está enviando. ¿Qué medidas de compensación ambiental tiene? Y esto, ya te digo, debe ser una información súper pública. Y te hago aquí el ejemplo, fíjate. Por ejemplo, yo digo, me voy a comprar un iPhone. Ay, qué lindo. Entonces, ¿qué es CO2 emitido? Fabricar iPhone 13. Imagínate. Le vas a meter ahí, ¿no es cierto? Y aquí, mira. ¿Cuánto le cuesta a Apple? Hay que buscar la página web de la compañía, ¿no? Veamos aquí, si es que nos dice algo. Porque las compañías son las responsables en esto, ¿no es cierto? Veamos si es que nos lo dice, ¿no es cierto? Si está lindísimo el iPhone, pero veamos la responsabilidad ambiental que tienen estos señores. Si es que realmente me dicen cuánto material reciclado están utilizando. ¿Cuántas toneladas de CO2 equivalente? No es cierto, está en el iPhone. Mira, todo está muy bonito, pero mira. Aquí está, vamos a ver. No es cierto. Somos neutros de carbono. Mira, esto está interesante. Nosotros tampoco, pero yo quiero ver cuánto CO2 se hizo. O sea, me cuida más del planeta. Ya, bueno, interesante, pero me interesa ver... A ver, me interesa ver las toneladas de CO2 más verde para ti. Siempre hay algo que hacer, bla, bla, bla. No, no, no. CO2 equivalente. CO2 emitido, iPhone 13, veamos. iPhone 13, hoja técnica, veamos. No, pero sí, güey, aquí no me interesa. Yo quiero ver el medio ambiente. Environmental report. Eso. Aquí está, mira. Esto es lo que yo quería saber, fíjate. Hecho con 99% de tuxtenos reciclados. Elementos raros. 54% en uso de energía, ¿no es cierto? Otra vez las toneladas de CO2. Mira, aquí está. El ciclo de vida de iPhone, ¿no es cierto? Entre lo que es hacerlo, transportarlo, cada vez que le enchufas y tanta cosa. Son 64 kilogramos de carbono, las emisiones de carbono, ¿no? Y aquí te dicen dónde es lo que se gasta más. 81% en transporte. Estos son datos que te deben importar a ti como consumidor, ¿no es cierto? Igual si te vas a comprar otro teléfono, ¿no? La empresa debería darte esta información. La fibra que usas, ¿no es cierto? Mira, los kilovatios, etcétera, ¿no? Y ahí sí tomas la decisión, ¿de acuerdo? Y ahí sí tomas la decisión. Aquí está, mira. El Carbon Footprint. Esto está muy bueno. Mira. Se gasta más carbono. O sea, tienes más huella de carbono en hacerte uno de estos de iPhone. O sea, aquí el más, el que menor en CO2 te consume sería un iPhone 13 de 256. Ah, no. El de 128. Mira. Este sería una buena compra porque te da poco CO2 equivalente, ¿no? Igual en los de iPhone 12. Mira. Entonces, así es como tú puedes realmente convertirte, ¿no es cierto? En ir pensando en el medio ambiente. Dices, ok. Yo he sacado el modelo de iPhone, pero igual debería haber un Embragamental Report de los Samsung, de los Xiaomi, de estas cosas, ¿no? Y en base de eso tú compara. Y dirá, ah, ya. No sé. Samsung. ¿Qué modelo de Samsung es el más nuevo? ¿Samsung? No sé. Yo empiezo, no sé. ¿Galaxy puede ser? O cuál es el, no sé. Ustedes deberían saber cuál es el mejor de los Samsung ahora. El S21. ¿Cuál? ¿Samsung S21? Así se llama este. No te escuché bien. Por eso te pregunto. Sí, el S21. Busquémosle. Samsung S21 Environmental Report. Ah, mira. Vamos a ver. Y así lo vas comparando. Aquí deja abierto desde el iPhone. Vamos a ver qué es lo que nos dice Samsung. ¿No es cierto? Hablo de Grand Lines. Healthy and Safety Standard. Waste Production Relation by Region. Aquí está, mira. Carbon Footprint. Vamos a ver. Download. Aquí estamos. Aquí está, mira. Ultra Smartphone. ¿No es cierto? Vamos a ver cuánto. El X pues es esto. Ya sabemos que lo mide. Pero qué es, pues cuánto. Cuánto emite. Es lo que quiero saber. Ah, este de aquí se ha ido. El Galaxy S20. Vamos a ver. Aquí está, mira. Vamos a buscarle. Vamos a compararle. ¿No? ¿Dónde está el footprint de esto? Ecológico. Sí, pero. Dale, pero. No me dice cuántas toneladas de CO2. Caramba. No, no. Yo quiero. Aquí debe estar. Veamos. De aquí. Ostras. Pero en chino. ¿Qué voy a entender? ¿Y en chino? No, pues no se me sirve. No, pues esto claro. Está clarito en chino, ¿no? Estándar. Vamos a ver si aquí. Nos da datos. Provisión. Yo quiero datos así. ¿Cuánto CO2 se emitió al hacer mi Samsung S20? Eso es lo que quiero saber yo. Y poderle comparar con el iPhone 13 nada más. Pucha, bisphenol. No, pues esto. ¿Qué dices? Pucha, pero no me dice nada esto. ¿Ves? Esto está raro. Vamos a ver. Simplemente el impact of products. Vamos a ver. Capaz que por aquí. Ya, ya, ya. Materiales. Bla, bla. Esto que es metal glass. Bueno, aquí está todo lo que están usando. Life cycle. Muy bien. Bueno, sí, sí. Pero yo quiero ver del teléfono. Cámaras y todo bien bonito. Pero a ver. Material use. No dice nada. Aquí está. Bla, bla, bla. Y bla, bla, bla. Aquí está el impacto. Global warming. Ah, mira. Bueno, pero. ¿Y el CO2? No dice. Chuta. No sé, perdóname. Ya me está oliendo feo esto. ¿Ves? No puede ser esto. Debe estar clarito para el consumidor estas cosas, chicos. O sea, el consumidor. Yo, consumidor, si quiero decidir qué teléfono comprarme, no solo veo el bolsillo. También veo, a ver. Quiero yo aportar con esto el medio ambiente. Chévere. A ver, pero veamos qué me dicen las empresas, ¿no? Y aquí, fíjate, una hoja así, por lo menos, que me diga tanto, ¿no? Esto para mí es súper importante. Los kilogramos de carbono que se emiten. Y acá, ¿no? Esto de aquí es súper importante, fíjate. El carbon footprint. Súper importante. Estos desastros no me dicen nada, no puede ser. Pues ya que me cuenten. Uy, error, abrí la página. No, pues, ¿qué pasó? Bueno. A esto es a lo que me refiero, ¿no? Cumplen con la, con el carbon trust. Pero eso, ¿qué significa? ¿Ves? A eso es a lo que me refiero, muchachos. Cuando se habla de este tema de la sustentabilidad y la, y la, el tema ambiental de los, de los polímeros, ¿no? Vamos avanzando. ¿Qué hora son? Y media. Ya han ido. Y terminamos esta partita de aquí. Está el lado izquierdo para después pasar acá al lado derecho, ¿no? Súper rápido. Aquí, ¿no? Esta parte de aquí es lo que tú también vas a aprender en tu formación. Sí, porque se necesitan procesos para tratar de procesos de producción, ¿verdad? Donde harás equipos, diagramas, etcétera, ¿verdad? Control del proceso, diseño, información del material. Ya te digo, puedes estar tú como responsable de una planta de producción de polímeros, que aquí en el Ecuador tenemos casi ninguna. Sí. Pero digamos que por esos azares de la vida, de desarrollo, es tu vida profesional fuera. Entonces, ahí, pues, dependerá de cómo se vayan ensamblando esos equipos, la tecnología que tengan, etcétera, para no te preocupar a la energía que se gasta, para que eso funcione y cuánto dinero regresa, ¿no es cierto?, al vender el producto y, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? El uso eficiente de la energía. Que es al reto al cual te enfrentas tuya como profesional, ¿de acuerdo? Cuando tú salgas a tu vida profesional después de unos, ¿qué?, tres, cuatro años, ¿no es cierto?, te vas a enfrentar a eso, ¿no es cierto?, a procesos en que tengan un uso eficiente de energía, porque eso se traduce en dinero. Mientras más eficientemente usas la energía, pues, más dinero vas a sacar de esos procesos, ¿no? En fin, dentro de la historia de los polímeros, la primera polímero que aparece en la historia es la vaquelita, ¿no?, que es a finales del siglo XIX, el primero, ¿de acuerdo? Pero esto sí es el desarrollo de polímeros del full siglo XX. Full siglo XX y ahora, pues, estamos ya pensando en qué hacer con todo lo que hemos notado en el siglo XXI, ¿sí? ¿Qué te interesa de propiedades? Y esto depende del tipo de polímero, del tipo de polímero, es decir, del tipo de monómeros que se unen, ¿vale? De la reacción, de cómo se unen entre sí los monómeros, a qué condiciones, temperatura, presión se dan estas uniones, cuándo es parada la reacción, etcétera. Te dice qué propiedades mecánicas tiene, qué propiedades físicas tiene. Propiedad física puede ser permeabilidad, permeabilidad de los gases, ¿no? Este polímero, aunque ustedes no lo crean y parece sólido, tiene permeabilidad de oxígeno, ¿de acuerdo? Cuán permeable es el oxígeno que entra y que sale de esta botellita, ¿no es cierto? Si bien el agua no se escapa, pero tienes intercambio de gases, no tienes ninguno, ¿de acuerdo? Entra o no el CO2 de la botella, ¿no es cierto? Etcétera. Propiedades físicas, hasta qué temperatura puedo yo tener un polímero en las condiciones físicas y mecánicas que yo busco. Has de haber visto moldes de silicona que van al horno, has de haber visto manillares que son como de silicona, así de este plástico que van al horno y que no se funden, ¿de acuerdo? ¿Qué propiedades eléctricas, qué propiedades de conducción eléctrica tienes? Tienes polímeros conductores, polímeros no conductores de electricidad y qué propiedades químicas tiene, ¿no? ¿Reacciona o no reacciona el polímero sobre el etanol, por ejemplo? Es decir, ¿debo comprar alcohol en botella plástica? El famoso switch, ¿sí o no? Te recomiendo mejor que no lo hagan, ¿no es cierto? Porque pueden haber esas reacciones químicas, ¿sí? Y me asombraba porque alguna vez se lo dije a uno, creo que en el siglo pasado, ¿no? Me quedé un ratito colgado, mil disculpes chicos, si me escuchan, o pensaría que sí. Si no, profe, eso del trado de botella era malo antes, ahora no, son otros plásticos, mentira, son los mismos plásticos, solo que te venden con otras cosas, ¿no? Eso. ¿Qué más? Aquí hablo de lo que son monómeros, acá vemos el mapa mental, ¿sí? Unidades que se van repitiendo, ya se los he dicho, ¿no es cierto? ¿Y qué se necesita para que se unan entre sí? Vamos a estudiar estos mecanismos de reacción, ¿no? Radicales libres, inicio y fin, y cómo se van uniendo cabeza y cola los monómeros, grupos funcionales, y tienes varios mecanismos de reacción. Todo esto vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Es decir, cómo se une un monómero con otro, lo estudiamos, sin ningún problema, ¿no es cierto? Y aplicaciones, pucha, por eso te digo, y hablamos de esto antes también, todo nuestro mundo actual está basado en los polímeros, todito. Todo lo que ves de alrededor son polímeros a recepción de los metales, ¿no? Que nos han acompañado toda la vida. Pero de ahí todo esto es polímeros, entonces tienes aislantes en la parte electrónica, en los textiles, es uno de los mejores ejemplos, que ya medio lo hablamos, la farmacéutica, alimenticia, en lo que son empaques, ¿no es cierto?, y transporte, en la construcción materiales, uno de los más famosos es el PVC, medicina, lo que son prótesis, óseos, lo que son juguetes, químicas, todo lo que es la parte adhesivo, espumas, neumáticos y accesorios, o sea, ¿dónde están los polímeros? Están en todo lado, en todo lado, ¿no es cierto? Desde que abres la cinta scotch tienes un polímero ahí porque tienes un adhesivo. Desde que te vas a poner las uñas con acrílico tienes, o con gel tienes polímero, desde las, en muchas de las, de los productos cosméticos que utilizas va el polímero ahí metido, o sea, ve, todo está metido ahí, ¿no es cierto? Y pues, cuando haces, encima más, es que esto es increíblemente grande este mundo de los polímeros, porque si es que a esos monómeros que ya se unieron entre sí, les haces reaccionar, puedes tener materiales de distintas naturalezas, y eso es tremendo, ¿no? Eso es grandísimo, o sea, cuando se desarrolló y se puso en manos de los técnicos, esto pues realmente es una locura lo que puede llegar a tener. Es una locura lo que podemos llegar a tener, es más, lo que tenemos ya como mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar, chicos, en esta unidad de polímeros, ¿de acuerdo? Veremos básicamente cómo se unen entre sí los monómeros. Veremos los ejemplos clásicos de los polímeros, los grandes, ¿no es cierto? Policarbonatos, poliuretanos, polistirenos, polipropilenos, polietilenos, polietilenos, polietileteleftarato, el famoso PET, ya con sus moléculas, pero estás centrado en decir, mira, de esta manera se unen entre sí los monómeros. Hay varios caminos, ¿no es cierto?, para que se unan entre sí los monómeros. Entonces, los ejemplos tradicionales que tenemos y pues con las bases, con qué ideas tú puedes como ingeniero de procesos controlar las reacciones que unen entre sí a los monómeros, ¿vale? Esa es nuestra visión de cómo se enfrentan los polímeros desde aquí, desde la ingeniería química, ¿sí? Bien, no sé si tenéis alguna pregunta, o sea, has estado siguiéndome en toda esta disertación que he tirado, que eso ha sido bastante larga, se seca un poco la boca, ¿no?, pero bueno. No sé si tienes alguna duda, alguna inquietud. No, clase introductoria totalmente, ¿no? Con todo, te voy a poner aquí en mente, ya se me hizo algo raro esto de Samsung, ¿verdad? Por ahí debe estar eso, pero no, no le, no le encontré. Ya se me hizo raro, por eso no, no sé. Pero es que es, profe, es más barato. Al ser más barato significa que sabes menos control en los procesos. Te lo digo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me digas tú ahora, después de esta charla de nada, pues que me compro Xiaomi, profe, porque es mejor la cámara que la del iPhone? Ya, bueno, veamos cuánto Xiaomi nos dice de lo que hace con el medio ambiente, ¿no? Ya. ¿Dudas, preguntas, les pongo en mente, 3108-5769, si es que tengan alguna duda. O, ya te digo, las preguntas alzando la manito aquí en la sala del PIMS. Si están ahí, ¿no? No se fueron corriendo con esta clase. ¿Qué es la baquelita? O sea, es un polímero basado en, ¿cómo es esto? En el grupo carbonilo, bajo peso molecular, por el tamaño del monómero, ¿no? A ver si le podemos ver aquí la molécula. La baquelita. Ya creo que no utilizamos nada de baquelita, la verdad. Baquelita. Aquí tienes, ¿no es cierto? Este es el primer plástico con lo que hacían las radiolas, ¿no? Veamos si es que hay algunas aplicaciones de la baquelita. Creo que ya no hay nada de baquelita, ¿verdad? Me parece que ya no hay nada. Usos. Baquelita Museo. Vamos a ver el museo de la baquelita. Pero ya creo que no se utiliza nada. Ya creo que no tenemos nada de baquelita, chicos. Los primeros plásticos, ¿no? Veamos a ver qué hay por aquí en las primeras cámaras. Estas cosas, ¿no? Veamos si... Pues deja hacer algún clic por aquí en esto. No, mira, material que se utilizó en millones de cosas. Veámosle aquí en la parte... Collection. Vamos a ver. Uf, en el teléfono, en el W38. Mira, en ese plástico que hacían los teléfonos, ¿no? Veamos en estos lápices. ¿No es cierto? Cardbox. Mira, una caja con cartas para hacer la baquelita, ¿no? Fancy Shabner Deluxe. Aquí está. Mira, estas cosas. ¡Saca puntas! Esto, ya te digo. Ashtray. Veamos, este... Un cenicero de baquelita. Esos ceniceros de plásticos, ¿no? Que, bueno... Es que para nosotros todo es plástico. Ahí está la baquelita, ¿no? Usted ve aquí la molécula. Sí, en la Wikipedia está. Mira, la molécula de la baquelita. ¿No es cierto? Pues, cómo se va uniendo, repitiendo estas unidades de repetición. Es el anillo bencénico con sus como bracitos, ¿no? Y ahí tiene, ¿no? Entonces, claro, esto es muy, muy amorfo, este políbero, ¿no? Muy amorfo, por tanto, muy poca cristalinidad y, por tanto, muy poca resistencia mecánica. De esta cosa se rompió, no había forma de unirle otra vez, ¿no es cierto? Por lo que es amorfo esto, ¿no? Muy amorfo. Entonces, fíjate, muchas de estas difícilmente van a estar organizadas. Por tanto, la cristalinidad es muy, muy bajita, ¿no? Ya. La baquelita. No me preguntas, ¿no? Pues, ya está. Aquí no veo manitas levantadas en el... En el salón. Así que, eh... Lo damos por finalizado el día de hoy. Cuídense, por favor, mis queridos estudiantes. Y nos vemos mañana. Mañana es miércoles, ¿sí? Mañana tenemos clase. No creo que no, jueves. Ahí vienes, bueno. Ya veamos cuando tenemos clase. Les mando un abrazo gigante y, pues, que pasen de lo mejor. Cuídense. Y que tengan un buen día. Adiós. Gracias, don. Usted igual. Gracias, profe. Gracias, y un buen día. Felicidades, chicos. Gracias. Gracias.